Bueno, aquí estamos terminando este pedazo de curso de Blade Repair y nada, con la última acción de poner la cinta 3M, después de una semana dura y muy completa, pero muy contento, muy contento de estar terminando ya y de toda la información que se nos ha dado. Encontré instructores muy preparados, te dan mucho espacio, te dan muchos argumentos, mucho que pensar y me encantó la verdad, me encantó la escuela, me encantó el curso, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.